Recibimos un caso de Félida García Mora, que nos escribe desde Maracay, Estado de Aragua, y a quien le mandamos un caluroso saludo. Y Félida tiene una pregunta relacionada con el funcionamiento de la Junta de Condominios. Ella nos pregunta, ¿cómo debe estar formada una Junta de Condominios? ¿Se puede hacer una elección solo con tres principales, o sea, presidentes, secretarios y tesoreros? ¿O necesariamente tenemos que tener los seis miembros para conformar la Junta de Condominios? Esta es la pregunta que nos hace Félida. Félida, fíjate, sería muy conveniente, muy recomendable que pudieras buscar primero tu documento de condominio y el reglamento de condominio. El documento de condominio nos habla cuál es la conformación y si dentro de esa conformación de la Junta de Condominios establecen algunos cargos. Porque realmente la ley de propiedad horizontal solamente nos indica que del seno de la Junta de Condominios debe elegirse un precedente. Esto significa que los miembros que sean designados como tal por la comunidad de copropietarios, bien sea en asamblea o bien sea por la consulta escrita, deben reunirse y entre ellos designar quienes van a ocupar los cargos. Existen algunas prácticas en algunos condominios donde directamente la persona se postula a los cargos. ¿Y por qué lo hace? Porque bueno, si la persona tiene experiencia en materia contable o administrativa y se propone como un tesorero, pues la comunidad va a tener la certeza de que esa persona al menos debe tener las competencias para ocupar un cargo de eso, le va a dar credibilidad. Cuando las comunidades se conocen bastante y hay esa facilidad, es una práctica muy bien aceptada. En los casos de que nadie se conoce, no tenemos cómo saber cuáles son las destrezas, las habilidades, los saberes o los conocimientos de los copropietarios para ocupar alguno de los cargos y ya en la tranquilidad y en el seno de la Junta de Condominios pueden conversar y hacer esas distribuciones. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros convocamos una asamblea y no tenemos las seis personas que se quieran postular? ¿O no se eligen las seis personas y solamente nos quedamos con tres? ¿Sería ilegal una Junta de Condominios conformada de esa manera? Pues fíjate que la ley de propiedad horizontal, cuando establece la obligatoriedad de la Junta de Condominios, dice que debe estar integrada por tres propietarios y tres suplentes, por lo menos, para llegar a la falta. O sea, cuando dice que deberá parecer algo impositivo, que debe hacerse, pero no establece ninguna sanción y tampoco tacha de nula la elección de una Junta de Condominios con menos de seis miembros. Entonces, si entendemos que esa es la norma, es la norma que se establece, también tenemos que entender que hay una interpretación progresiva del derecho, que existe una... que ha pasado muchísimo tiempo desde que se entró en vigencia esa ley y no estaba ni siquiera previsto la situación que ocurre en este momento, de que muy pocas personas quieran participar en la elección de la Junta de Condominios. Y hay que darle solución. No nos podemos quedar acéfalos por el hecho de saber que más nadie quiere participar. La recomendación que nosotros le hacemos es que conforme su Junta con esas tres personas, establece que no haya oportunidad de buscar los suplentes y que, sin embargo, no cesen en el ánimo y en la disposición de seguir contactando a los vecinos para que se integren a la Junta de Condominios. Puede hacerlo a lo mejor a través de algunas comisiones. Hablan vecinos que no tendrán tiempo de dedicarse a la Junta de Condominios, pero son muy buenos en el área de seguridad, son muy buenos, a lo mejor hay un ingeniero que es muy bueno en el tema de bombas de agua o de pozos de agua. Vamos a buscar dentro del talento humano de nuestra comunidad quienes pueden apoyarnos con una suerte de comisiones para que sea mucho menos engorroso el trabajo de la Junta de Condominios conformado por tres personas. Y también vamos a apoyarnos el administrador. Y si es una Junta de Condominios, siempre vale la pena tener un administrador. Siempre vale, es importante tener que la administración de un condominio repose sobre esos tres pilares fundamentales. La comunidad de propietarios que toma las decisiones, el administrador que realiza su trabajo, por supuesto, de cuidar las cosas comunes, de recaudar, por velar que el documento de condominios se cumpla, representar a la comunidad ante terceras personas en asuntos legales, que lleve la contabilidad de los ingresos, de los gastos, que esté pendiente de las finanzas del condominio y esa Junta de Condominios que supervisa que las labores del administrador estén bien cumplidas. El diseño de la administración en general en propiedad horizontal está hecho muy bien para que pueda trabajar en armonía. Cuando alguna de esas tres pilares no falla, ahí es donde empezamos a tener los percances dentro de la comunidad. Así que, si no tienen más personas, pues sencillamente elegirán estas tres, pero no cesen en la disposición de seguir buscando los suplentes. Y cuando los consigan, pueden hacer una asamblea de copropietarios, propongan los nombres para que esas personas, de ser así votados por la comunidad de copropietarios, vengan a sufrir las faltas de los principales. Esta es la respuesta que podemos darle al planteamiento de Félida García Mora, que nos escribe desde Maracay, Estado Arama.